que nos están viendo aquí en YouTube o en mi página en Facebook, bienvenidos y que nos escuchan todos los sábados a las 11 de la mañana en esta estación. Bienvenidos a nuestro programa Gente Linda de San Martín Texmerucan, de Santana Chiautempan, del Estado de Tlaxcala, Estado de Hidalgo, Estado de México, Ciudad de Puebla. Aquí vengan a vernos, vengan a visitarnos, somos médicos, estudiamos en la Facultad de Medicina de la Peremerita, Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, yo tengo 36 años al servicio de la medicina alternativa, de la medicina naturista, aquí en esta zona del centro de la América Mexicana. 36 años dedicados en completo, por completo, en cuerpo y alma, a curar sin dañar, a darles productos herbolarios, productos naturales, que van a quitar no nada más los síntomas, sino que te van a curar la enfermedad. El secreto de todos estos rollos, miren, es curar sin dañar, dar tratamientos que se introduzcan a tu cuerpo y que quiten tanto los síntomas como la causa de la enfermedad. En cambio, la medicina normal, la medicina ortodoxa, la medicina está enfocada a quitar el síntoma y muchas veces es difícil quitar la causa porque a la gente lo único que le importa es quíteme el dolor ahorita. Doctor, quíteme el dolor en este momento rápido. Sí, sí, sí. Te dan un medicamento para los intestinos, por ejemplo, te quitan el dolor intestinal, un medicamento para el dolor de cabeza, pero no te están tratando la causa porque a veces ellos mismos desconocen la causa, se necesitan laboratorios clínicos, laboratorios de gabinete, radiografías, tomografías, etc. En cambio, nosotros nos basamos en la clínica, principalmente en la clínica y en los laboratorios que usted nos trae para curarte. No enviamos medicamentos de farmacia a menos que tu cuerpo lo requiera, solo siempre y cuando tu cuerpo lo requiera. Si tú vienes a consultarte con nosotros o vienes a nuestra tienda naturista, te vamos a recomendar productos cebolarios marca Doctor Antonio Chávez con mi fotografía, con mi nombre, que van a ayudarte y que han ayudado a miles de personas a lo largo de 36 años que llevo de estar consultando y cuando vengan a verme, bueno, pues la gente que ya me conoce hace muchísimos años, bueno, pues se va a dar cuenta de esto, ¿no? Así que vengan a vernos hoy, hoy, hoy estamos consultando y la consulta naturista es gratis aquí en la ciudad de Puebla. Nosotros consultamos únicamente en la ciudad de Puebla. Les voy a decir como llegar es mucho, muy fácil. Usted debe llegar a la central de autobuses de Puebla Capu, sale al Boulevard Norte, camina hacia su derecha, a la derecha, pasa lo que es la Fayuca, pasa a la Plaza de los Gallos, donde termina la Plaza de los Gallos, ahí van a ver una farmacia de la A. Tenemos estacionamiento privado para ustedes. Se meten y hasta el fondo está mi fotografía, dice Doctor Antonio Chávez. Márcanos ahorita mismo para la consulta gratis del lado nacional, 22, 22, 48, 88, 93. 22, 22, 48, 88, 93. La doctora Susi y yo estamos consultando desde este momento, desde este momento estamos consultando. Ven a vernos, teléfono local, 248, 88, 93. Susi. Así es, bueno, también recuerden ustedes, antes que nada quiero felicitar a los maestros, ayer fue su día, hoy este día tenemos promociones para ellos, la consulta gratis. Vengan por su promoción de la cúrcuma y el cardomariano, que te va a servir tanto para los problemas de las articulaciones como para el hígado, Toñito, para una pureza y desintoxicación del hígado. Ahorita que no están ante el grupo, pero que están igual de estresados por aquello que les hacen hacer, que las plataformas, que todo ese tipo de cosas que las mantienen muy estresadas y, bueno, pues, que tienen que mantenerse al día, que ya no aguantan los cuadros de colitis, gastritis, problemas de dolor a nivel de la vesícula. Ven, tenemos tratamiento para ti. Hoy la consulta es gratis. Claro, no tan solo para los maestros, pero también para todo el público. En general solamente tienes que llamar al 2, 48, 88, 93. Llama desde ahorita, desde las 11 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, con mucho gusto. O aparta tu consulta para mañana domingo también. Recuerda que tenemos, no tan solo para eso, en estos días es importantísimo cuidar tu salud. Vamos a reforzar el sistema inmunológico, que es lo más importante en estos casos. Vamos a tratar por todos los medios que tú controles los problemas de hipertensión, de diabetes, de reumatismo, todas las enfermedades crónico-degenerativas que pueden ser, pues, una amenaza ahorita para tu salud enormemente, ¿no? Así que ven con nosotros. Recuerda que estamos ubicados en Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos. Recuerda muy bien, no te confundas, donde termina Plaza Los Gallos, ahí al costado hay una placita que tiene una jardinera en medio, y al fondo está la tienda la turista y el consultorio del doctor Antonio Chávez. Ahí donde está la farmacia de la A, ahí hacia el fondo tú vas a ver, solamente es cuestión que llame, celulares del doctor Chávez, 22, 25, 47, 22, 89, y al 22, 28, 42, 30, 83. Son los números de la salud. Búscanos con mucho gusto, te vamos a atender. Recuerda que estamos para servirte porque nuestra misión es cuidarte, nuestra misión es curarte, nuestra misión es atenderte. Eso, eso fue, para eso estudiamos, para mejorar la salud del individuo, del ser humano. Y bueno, pues, darle las armas para mantener el cuerpo en buen estado tonto. Mira, a mí me llama mucho la atención el hecho de que en esta semana nos han llegado gente de la Ciudad de México, del Estado de México, y también acá en la Ciudad de Puebla, ¿no? De Santana, Chauté, en Pan, de por ahí, de las locaciones cercanas a San Martín, Texmerucán, en donde ellos han tomado una conciencia vital en estos momentos. Gente que estaba a punto de hacerse su diálisis, miren, llegan bien hinchados de los pies, porque así comienza el problema del riñón cuando ya no te, cuando ya empieza a funcionar mal, cuando ya no te sirve. Empiezan a hincharse los pies, luego las piernas, de ahí de las piernas sube el agua hacia los testículos, después al abdomen, después en la noche cuando se acuestan a dormir, cuando se acuestan a dormir, tienen que dormir sentados con dos, tres almohadas ahí abajo de la cabeza, porque después está trabajo respirar y es que el agua, cuando está usted acostado, en decubito, sale, decimos, boca arriba, el agua se regresa y llega a los pulmones, entonces les hierve el pecho porque el agua ya está ahí a nivel de los pulmones. Entonces nos llegan así, pero lo que ellos quieren es no acudir a donde los dializan normalmente, o bien quieren evitar ir a su consulta externa, porque saben que los van a mandar a diálisis, si ya nos llegan hinchadísimos, tomando el captopril, el enalapril, el furosemide, que vienen en tabletas de 40 miligramos, una en la mañana, otra en la noche, o sea, una cada 12 horas, tomando el calcitriol, aplicándose vitrofoyetina, 4 mil unidades cada semana, además de esto fumarato ferroso, ácido fólico, complejo B, en polivitaminas, además de esto les pueden dar alguno, los sartán, no cada 12 horas, la metformina, a veces, que ya está contradicada cuando la persona tiene insuficiencia renal, entonces nosotros les damos esa ayuda, los aminoácidos, los aminoácidos que les dan, que realmente ahorita no hay, está escaso, todo eso. ¿Pero no quiere ir en el hospital? No, claro, no, pero aparte no es que no quieran, no pueden ir, porque esas son las indicaciones, a menos que ya vayas de veras muy mal, ¿no? Pero recuerda que no hay necesidad de llegar a esa situación, si puedes llevar, claro, si puedes estar bien controlado, con eso es más que suficiente, con eso créeme que el paciente va a estar, yo siempre, ayer le decía yo a alguien, pues el chiste es morir, porque en algún momento vamos a vivir, incluso yo le decía a alguien, a una persona que está cerca de mí, es pareciera, dirían nuestros ancestros, ley de vida, primero mueren los padres por la edad y luego nosotros, ¿no? Nos llegara a tocar al revés, bueno, pues finalmente no hay por qué buscarle, tenemos que estar bien y si ya desarrollamos por muchos factores, diabetes, hipertensión y todo eso, pues ahora tenemos que tratar de mantener el cuerpo equilibrado. Y mantenerlo vivo, porque paciente con problemas así, pues tienen más probabilidades de contagiarse por el bicho y de ahí se meten a la terapia intensiva, te intuban y al mismo tiempo hay falla renal y ahí los dializan a la de fuerzas, entonces, soy su amigo, servidor, doctor Antonio Chávez, búsquenos, llevamos 36 años tratando enfermos así con insuficiencia renal, que ya están para dializarse rápidamente, les hacemos que saquen el agua, miren, tomen diariamente un vaso de jugo de chayote, le ponen una o dos varitas de apio y unas 10 ramitas de perejil, se meten en el extractor o la licuadora y se lo toman en la mañana y en la tarde, esto hace que drene el riñón, que el riñón se eche a andar y empiecen a expulsar esa agua que tienen retenida. Nosotros tenemos nuestro producto arándano con pignogenol, marca doctor Antonio Chávez, que viene en una presentación de un frasco con 200 capletas, la dosis, una tres veces al día o una dos veces al día, fuera de los alimentos y esto ayuda y le da fuerza al riñón, a los dos riñones, para que empiecen a drenar más, para que aumente el grado de depuración de creatinina, que lo normal es de 60 a 160 al día, pero me llegan personas con 16, con 30, con 40 miligramos por mililitro, como la cifra que sea, entonces ya no les trabaja el riñón, ya no puede limpiar la sangre, le sube la creatinina. Soy su amigo, su servidor, doctor Antonio Chávez, tomen arándano con pignogenol, marca doctor Antonio Chávez, de venta únicamente en mi tienda Naturista en Puebla, el costo es de 400 pesos, pero viene una presentación que te dura dos meses y medio o tres meses, para que tu riñón empieza a funcionar, si sufres de insuficiencia renal, atrofia renal, hipoplasia renal, ardor crónico para orinar la cistitis, la uretritis en el hombre, cómo les arde la uretra peniana, los riñones les duele mucho, mucho, sobre todo a las trabajadoras, a la gente que trabaja sentada, cociendo o lo que sea, pero aquellos que tienen infecciones frecuentes de los riñones, vengan a vernos, Ciudad de Puebla, la consulta de Naturista es gratis, yo consulto de lunes a sábado, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hoy la consulta es gratis, mañana domingo también estoy consultando, si le puede decir hoy, háblale ahorita a la doctora Susi, a teléfono local 248-8893, larga distancia nacional 22-22-48-8893, consulta gratis, háblanos en este momento, repórtate y te vamos a tratar, te vamos a atender a todos los enfermos, a tus enfermitos que tengan nefropatía incipiente, nefropatía diabética, nefropatía por la presión alta o por cualquier otra condición, incluso el exceso de ácido úrico condiciona a una insuficiencia renal, vengan a vernos acá en Puebla, les vamos a dar la consulta gratis hoy, entre semana, bueno tiene un costo la consulta, pero por eso abren, Boulevard Norte, 3619, entre Plaza Los Gallos y Junta a la Farmacia de la A, vámonos a un corte, regresamos con más medicina naturista, a mi estilo doctor Antonio Chávez.